Vamos a arrancar entonces esta noche con este duelo, pero no sin antes decirle a todo el público y a todo el país una buena noticia, porque vuelve la familia más querida del Ecuador. No te pierdas la gira nacional de mis adorables entenados, el reencuentro. Esa canción nos traslada. Míralos en Guayaquil, este sábado 16 de abril en Teatro Centro de Arte, entradas a la venta. Así que aprovecha, si te perdiste la primera presentación acá en Guayaquil, aprovecha y está sábado 16 de abril en el Teatro Centro de Arte. Mis adorables entenados al reencuentro. Por favor, Felipito. Súper lindo, súper lindo, esto es súper lindo. Súper lindo, súper lindo. Ahora sí están listos Naranjas versus la selección de Manaví, el equipo de Manaví. John Alex, un minuto de juego que arranca la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Vamos chicos, así es, con esa rapidez y esa determinación que tiene la gente de Manaví. Pero qué decir también de un chico que vino a Argentina, pero tiene un corazón ya guayaco. Así es, lleva la ventaja en este momento. John Alex ahí va avanzando, señores. Jay Gunn va quedando atrás. ¿Qué es lo que está pasando? El equipo de Manaví quiere recuperar esos puntos, quiere tratar de alcanzarlos. Pero ahí viene, Jay Gunn está tratando de llegar y está llegando. Está poco, 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 poco de tomar. ¡Buen trabajo que están haciendo los chicos! Están dando una buena competencia porque sin duda alguna está en casa de la pared. Es un minuto el tiempo que tienen y John Alex Álava conoce el test y maneja de esas llantas. Sabe el rebote perfecto para llegar a la línea del otro lado. Un error nos confunde y lo pasa en este momento, señores. Jay Gunn acaba de pasarlo, se cansa, se cansa, se cansó. John Alex se detiene y esto le da la ventaja a Jay Gunn en este momento. Los naranjas acaban de pasarlo cuando tenían una increíble ventaja. ¿Qué es lo que está pasando, señores? Se detiene, se están quejando. Dice claro. Laila Torres está indignada. A ver. A pesar de que John Alex no está actualmente en el equipo azul, Laila acaba de decir siempre hacen eso los azules, siempre lo hacen. Cuando van perdiendo, se detienen, se hacen los cansados. Como que no queman los últimos cartuchos. Pollo. A ver, señorita Laila, no sé con qué afán dices eso de que los azules siempre se detienen porque nosotros estamos acostumbrados a luchar hasta el final y creo que es verdad, lo que hizo John ahorita nunca lo había visto así. Pero no tienes por qué decir que los azules siempre hacen eso. El caso de que cuando T.T. compitió contigo se paró, no significa que todos los azules seamos así. A ver, yo digo lo que pienso. Yo he visto, he visto que en muchas competencias que los naranjas van ganando, al menos en este juego, una vez que ya el naranja le va pasando, va ganando, da la coincidencia que hombres o mujeres ya se sienten cansados, ya paran, ya no pueden, me duele la columna, me duele esto. No sé, no tengo, tal vez no tengan la razón, pero es lo que pienso. Se ve, se ve eso. John Alex es un excelente competidor, tiene un excelente físico. Va ganando Jonathan, paró. O sea, es como que mucha coincidencia. Pero puede que tenga razón, puede que no, no lo sé. John. Lailita de maravilla ahora. Lailita. Yo creo que siempre he demostrado que no soy el mejor competidor, pero siempre he dado todo de mí. Pero esta semana empecé el gimnasio, yo creo que nunca había entrenado en un gimnasio. No aguanto, pero ni ir a sentarme, ya saben dónde. Tengo que prenderme en la pared. O sea, ese cuerpo es natural, porque recién usted conoce un gimnasio. Recién conozco. ¿Y con quién entrena? Con mi amigo Jonathan. No mientas, porque yo sé que Jessly también está yendo al gimnasio. Claro, ella también. Por ella fue que ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos al gimnasio, bueno ya. Y me encontré a Jonathan, me hizo hacer piernas como que yo fuera profesional. Pero no puedo ni caminar, no quiero lo que camina. Porque pareja que se fortalece en el gimnasio, unida, permanece unida. Usted podría darme de eso. Yo claro, yo puedo darme de eso. Siga, siga, siga. Cansadito lo mandaron. Él le hace de aguatero ayer en el gimnasio. Primer punto, naranja. ¡Naranja! ¡Naranja! Se prepara Chonerita versus Ivanova por este segundo punto que comienza a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Vamos, chicas, entonces así arrancamos Chone versus Esmeralda. Porque aquí tenemos a Ivanova, Peralta, que tiene una muy buena ventaja sobre la Chonerita. Pero yo soy segurísima que esta chica no va a bajar los brazos así por así. La va a dar durísimo. Ahí está Ivanova, señores. La Chonerita tenía problemas la semana pasada con la llanta. Pero hoy está demostrando que ha entrenado y que está lista y preparada para dar combate y permanecer aquí. Mientras tanto, Ivanova le está llevando una vuelta de ventaja. Está respirando, pero está haciendo constantes los movimientos. Ahora bien. La vemos a la Chonerita muy tranquila. El otro día, entre lágrimas, nos decía, no, es que yo no puedo quedar mal. He tenido muchas oportunidades y tengo que sacar adelante esa defensa del público. Y veamos si le resulta esta noche, si tiene toda la energía. Pero la cuestión se pone más complicada porque Ivanova, Peralta, casi tiene una vuelta y media de ventaja sobre ella. Está manejando muy bien los rebotes y esa llanta. Y es que tal vez este punto le daría ya la victoria definitiva a los naranjas con dos puntos. Sería un poco difícil alcanzarla, pero cualquier cosa puede suceder hasta el final de cinco minutos. Buen rendimiento el que está teniendo el equipo naranja. Jorge Heredia no se puede quejar. Tiempo y esta prueba ya tiene color naranja, naranja. Naranja es el color de los puntos. Son del equipo naranja. ¿Cuál es el equipo que aquí manda? Naranja. ¿Cuál es el equipo que aquí manda? Naranja. 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 Y así celebran las naranjas con estos primeros puntos de la noche. Lograban derogar al equipo de Maraví que tenía muy buen inicio el día de hoy. Para que vean ustedes, ahí está Liz. Liz e Ivanova. Ivanova. Ivanova, mira usted. Ivanova, dígame una cosa. O sea, ¿qué fue lo que usted le dijo a Liz cuando ganó? ¿Qué le dijo? Nada. No, parece que se vio que le gritó algo. No, venga, vamos a escuchar. No, moví el cabello así de la alegría, nada más. ¿Segura? No dijo nada, ni una sola palabra. No me dijo nada, pero como a mí no me gusta dar quejas, no sé como otras. Viene cuando viene, gana y viene y me hace... Te peleó, o sea, te peleó. Como de que qué, te gané, ja. Peleale, peleale. Ya sé que ganaste, pero tampoco es para que te burles o para que me hagas. ¿Cómo le haces? Como siempre lo acostumbras a hacer. Haga el pelo, eso se llama el peleo. Ten un poquito de respeto, por favor, en serio, no tengo nada contra tú. ¿Cómo le hizo el pelo? ¿Cómo le hizo? Ahí va. En noche de telenovelas, hagamos el sketch. Son un latigazo, un iguanazo con eso. Ivanova, ¿cómo fue el pelazo? Mira, mira. Ay, asa. Bien pegadas esas extensiones. Producción, si casi es hasta se mareó haciendo eso. Natural. A ver, naturalmente pegaditas. A ver, en primer lugar estaba festejando mi celebración por mi equipo. Siempre lo voy a hacer a ti y a quien sea, así te moleste, no me importa. Eso es estilo, ok, el pelazo. Pelo, pelo, celebración de Ivanova. Claro, ella se recuerda a esas épocas que bailaba tecno cumbia, ella. Que hace pelo, 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 pelo. Eso es un arte el movimiento. Eso es un arte, coordinar un paso con mandarle el compete para un lado. Entonces, espero también cuando pierdas, hagas el mismo pelo. No, pues que es la victoria. Mira. Muy bien. Pero se viene en pocos minutos el reto telenovelas, Domé. Telenovelas, así que no se lo pierdan. Miren, mar y mar. En esas playas, en esas orillas donde el amor se encontró. Él salía de su hacienda a buscar despejarse y no sabía que se iba a encontrar con el amor de su vida. Y además, quien se iba a convertir en la dueña también de su casa. ¿Será que alguien recogió los papeles de lodo? Hoy lo vamos a conocer en la escena. La usurpadora. Usurpadora se tomó muy en serio el personaje. Ni siquiera ha querido venir al estudio. Dijo, no, yo voy a estar en mi camerino, descansando. Tengo que prepararme para esta actuación magistral. Fernando Capetillo y Talía, pulgoso, el jacal, esta noche. No se lo pierdan. Espectacular. James como el pulgoso. Ay, era que me digan. Marimar, por Dios. Marimar. No, no, espérate, espérate, espérate. Estás de moneda. Tú, espérate. Ya te confundiste otra vez. ¿Qué le pasa, Marimar? Tengo que estar hermosa para mi Sergio. También tengo que llevar a mi pulgoso. Y ya saben cómo son, pa' qué me invitan. Conmigo hay que estar muy hermosa. Hoy mi maquillaje está muy bello. Está perfecto. Yo sé que Sergio se va a enamorar más. Mis abuelitos, mis abuelitos tienen que quedarse cuidándolos acá. Y ya saben cómo soy, pa' qué me invitan. Ahí la tenemos. No sé qué le pasó con el labial, parece el guasón. Algo, ha tenido un problema. Ah, pero ahí ya está arreglando. Ah, ya sé cuál es la escena. La escena es cuando la invitan a la fiesta. A la fiesta tienen que ir espectacular. Ah, esa es la escena, la de la fiesta. Por eso, mira. Está emocionada. Se puso todas las galas, ¿ah? Hasta lo que encontró en la refri se lo pegó ahí en el vestido. Todo. Muy mal. Pero, señores, ya está, al parecer, en combate Perú. Llegando Ámbar Montenegro. Está a pocos segundos de salir. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué pasará? Por allá yo veo que hay mucha expectativa con la llegada de Ámbar Montenegro. Y nosotros también queremos saber cómo llegó ella, cómo la están tratando. ¿Qué estarán conversando ahí? Bueno, en combate Perú también se dan muchas sorpresas. Eso parece como una nominación. O no sé qué es que están haciendo. Pero ya llega también Ámbar Montenegro a poner relajo en ese estudio. Así es. Más luz que concierto Lenny Craven. Me dice, ¿qué es la iluminación que tiene solo para Ámbar? Es que yo necesito harto volteo. Como ella llega y ella pide habitación. Yo quiero habitación con vista panorámica al mar. ¿Qué es lo que ella pidió? Vino con exclusividad a Ámbar Montenegro. Sí. No sabe. No, no te imaginas. Se fue con cuatro maletas. Cuatro maletas se fue. Pero vacía. Porque ella cree que va... Ella cree que va a Panamá. Muy bien. Es que yo siempre viajo. Se va a los mejores restaurantes. Claro, ella siempre. Pero vamos a ver cómo se fue Ambarita Mar, señor. Y lo que les hace a mis compañeros. Veamos.